Música Mola asmo, towe suanta, one naida kuitehenu Diamu, towe suanta, one naida kuitehenu Música 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 Díamón, tú es su anta, na ira kuite anu Díamón, tú es su anta, tengan cienpo ekole momangme Le isarang amo, le baediamo anu Mesen momanggi, montawi ditengai anu Onda koe cawidaku nae, ondang koe aku one nae Enue aku momanggi Neka koe manga ya tabana, neka koe manga na tabana Enue ideone naige Música 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 Música